Y este miércoles entró en vigor el decreto que suspende el cese al fuego bilateral entre la Fuerza Pública y el Estado Mayor Central de las FARC, lo que pone en grave crisis el proceso de paz con este grupo armado. David Parra, buenas tardes y adelante con los detalles. Lady, buenas tardes. Efectivamente ya está activa la suspensión del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las FARC. Recordemos, son tres departamentos al suroccidente del país. Desde Cable Noticias hablamos con el jefe de la delegación del gobierno en la mesa de paz. Reconoció la crisis que atraviesa el proceso, pero también aseguró que el gobierno nacional no le cierra la puerta al diálogo. En el siguiente informe, los detalles. A las cero horas de este miércoles entró en vigor este, el decreto 385 de 2024, que suspende el cese al fuego y reactiva las acciones militares en contra del Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco. Se ha suspendido el cese al fuego en tres zonas, del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con lo que se llama ya el bloque de Occidente. Esto significa que la fuerza pública ha iniciado acciones para proteger a la población que está siendo víctima de situaciones de violencia y de asesinatos muy graves. La suspensión parcial del cese al fuego bilateral por ahora no cierra la puerta a los diálogos, pero sí es considerado como un momento crítico en el proceso. La mesa continúa, se intenta abordar la crisis y convocar a una plenaria extraordinaria para próximas semanas y mantener de todas maneras los diálogos. No significa la terminación del proceso de diálogo, pero sí un momento de crisis muy grave. Así las cosas, el gobierno retoma las acciones para proteger a la población civil en medio del conflicto, dejando una posibilidad de seguir con los diálogos bajo diferentes condiciones.